Y tenemos en línea al jugador de Patronato de Paraná, Nicolás Bertocci. ¿Qué tal, Nicolás? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me imagino estarás contento por la victoria, volver al triunfo, después de lo que habían sido dos derrotas consecutivas, y además con gol propio. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos de todo el grupo porque lo estamos necesitando, así que la verdad que contento por la victoria y bueno, por el gol. Bueno, ¿cómo fue volver a enfrentar Atlético de Rafaela? Porque ya se habían visto las caras en la fecha anterior, calculo que ya tenían un par de datos después de lo que había sido derrotas justamente en ese partido, y ahora poder haberle dado vuelta a este encuentro, imagino que es más que gratificante. Sí, sí, ya en la semana sabíamos que va a ser un partido muy difícil, porque bueno, fuimos a Rafaela, en el último partido, fuimos con muchas tentativas de poder ganar esos tres puntos a Rafaela, no pudimos hacerlo, y bueno, en Paraná nosotros somos muy fuertes, locales nos hacemos respetar mucho, y creo que bueno, salieron las cosas de banda para poder lograr la victoria, que en el camino este, por el descenso, es muy buena para nosotros la victoria del viernes. Todavía quedan tres fechas para el final del torneo, pero imagino que esto los acerca más al objetivo. Ahora, preguntando esto, ¿cuál es el objetivo que ustedes se planteaban a principio de torneo, y cuál es el que tienen ahora, justamente a tres fechas de la finalización? No, bueno, el objetivo al principio del torneo era salvarnos en el descenso, creo que estamos cerquita de poder lograrlo, todavía no estamos con los puntos ideales que nosotros pretendíamos, pero bueno, estamos a tres fechas, podemos sumar, y creo que bueno, el partido que viene es muy importante y clave para nosotros, creo que si podemos lograr una victoria, bueno, ya obligamos a sacar muchos puntos, y bueno, sería muy lindo poder abrochar el pensamiento o una victoria. Bueno, y contame tus sensaciones de volver al gol, ¿hace cuánto que no convertías? Sí, hacía mucho, hacía mucho que no convertía, creo que el último gol, si no me equivoco, fue contra Boca, por la Copa Argentina, bueno, yo estaba jugando en defensa y justicia, y hacía mucho que no convertía, si bien, bueno, acá entraba a los partidos, entraba a 10 minutos, 15, 20, y bueno, me tocó, me tocó entrar por las cinco amarillas del chelo de un compañero, y bueno, entré con muchas ganas, con mucha perspectiva, hacer las cosas bien, así que muy contento, muy contento por el gol, más que nada, y bueno, por la victoria que celebramos acá en Paraná, que es para nosotros muy importante, venimos haciendo las cosas bien, y bueno, lo personal venía a entrenar para poder jugar, si me dio esta fecha, bueno, y más allá del gol, creo que es muy importante para todos nosotros, estos tres puntos que dejamos acá en casa. Vienen haciendo un torneo, dentro de todo, regular, si bien ganaron solamente cuatro partidos, le ganaron nada más y nada menos que, bueno, ahora a Rafaela, que es en la lucha por no descender, a River, a Rosario Central, y a Belgrano de Córdoba, además haciendo de la localía una fortaleza, ¿qué te genera esto a vos? Sí, sí, yo en lo personal creo que ganamos un partido muy importante, contra rivales muy difíciles, y bueno, ya todos saben que Central en ese momento venía jugando muy bien, River es un grande de Argentina, pero a Irán es un equipo que también ya está bien armado de muchos años, tiene su estructura, son rivales muy difíciles, y bueno, después tuvimos muy buenos partidos, creo que también contra Independiente, que si no era por la fusión esa, bueno, de enero, que yo no vi fusión, pero bueno, fueron distintos, de concentración a veces en algunos partidos, pero hicimos un partido muy bueno aparte de eso, ¿no? Y bueno, después estamos haciendo un torneo regular, como decís vos, lo que nos cuesta mucho es tratar de conseguir puntos de visitante, estamos esperando poder lograr una victoria de visitante, que no nos hace falta, todavía no pudimos hacerlo, y seguramente hoy con mucha fuerza y mucha frustrativa, Sarmiento para poder lograr. Hola, Nicolás Sebastián Peli es mi nombre, justamente esto te quería preguntar, ¿por qué pensás que les ha costado tanto ganar como visitante, o sacar puntos? Bueno, en lo personal pienso que, bueno, nosotros nunca regalamos nada, pero bueno, cuando vamos visitante, jugamos de la misma manera que jugamos a local, y a veces se nos han escapado puntos por distintos motivos, por desconcentraciones grupales, individuales, si bien estamos concentrados en los 90 minutos, por ahí son circunstancias de partidos que te llevan a cometer algunos errores, y bueno, y bueno, el rival también juega, pero bueno, creo que estamos, queremos ir a Sarmiento con esa expectativa, y tratar de hacer un partido muy inteligente, y bueno, y de tener los tres puntos que nos hace falta, para el promedio. Si bien ya están un poquito alejados de lo que es esta lucha por no descender, obviamente imagino que la cabeza está en lo que será el torneo que viene, que se vienen cuatro descensos, un torneo imagino más competitivo que este, entonces la idea de ustedes es ganar todo lo que queda de acá a final del torneo, para ya estar con un poco más de aire de cara a lo que será el torneo que viene. Sí, eso es muy importante, muy claro para nosotros, la idea de nosotros, te soy sincero, es ir allá y ganar, porque todavía no está nada dicho en este campeonato, viste, como el fútbol es muy, el fútbol es muy, es muy, muy trachonero a veces, pero bueno, por ahí uno deja todo y no se lleva nada, y esto tiene algunos, algunos equipos, por ejemplo, no sé, deportidades, no sé, juegan más o menos y ganan, y bueno, son cosas que pasan, esto es fútbol, es así, pero bueno, como así vos también, el próximo torneo va a ser muy difícil, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, porque la verdad que va a ser un torneo muy, muy, muy competitivo, en ese sentido. Y si bien este es recién tu primer torneo, con la camiseta de patronato, qué opinión nos podés dar sobre el arquero Bertoli, alguien con muchísima experiencia en ese club. Sí, como decís vos, yo hace poquito que estoy, nada, la verdad que me conté con un grupo, un grupo muy, muy, muy bueno, muy llano, encabezado obviamente por, por Sebastián, y por el negro, bueno, el negro atlade, me refiero, son, son personas muy buenas, que están en la puerta, en la puerta del club, saben mucho cómo, cómo es el club, la verdad que, ellos pasaron por Argentina A, Argentina B, Ascendieron, B Nacional, todos, no saben, no saben cómo son los que conectaron, de memoria, son personas muy buenas, que te ayudan en todo momento, la verdad que, aparte del rol también que tiene que aconsejar, que está siempre lo cargamos un poquito, la verdad que es una persona muy buena. Bueno, como decía, se viene ahora Sarmiento de Junín, después Olimpo, después Vélez, obviamente hay que ir paso a paso, pero estos tres equipos que les quedan, para el final del torneo, a cuál ves como, más complicado de ganarle? No, son todos complicados, en el fútbol no hay, no hay un rival que viene, voy a decir, a este le dan, son, son todos, es muy difícil, explicar que, no sé, de un ejemplo central, a lo mejor venía a la cancha, en el patrón alto, venía jugando espectacular, y, y, perdió, con nosotros, y es así, esto es, el fútbol, son 11, 11, con la cancha, son rivales, todos tienen sus, sus magias, o sus, sus virtudes, sus efectos, seguramente, los tres, son muy, son muy complicados, y nosotros vamos a tratar, de los tres partidos, tratar de hacer lo mejor posible, para, para sacar la mayor cantidad de puntos. Nicolás, Manuel García Andrioni, te saluda, primero, felicitaciones por el colazo, desde el viernes, y preguntarte si, cómo, cómo cayeron las declaraciones de Caruso, y lo, ya que se viene el partido con Sarmiento, y si lo escuchaste, y si, uno le da importancia, o si lo deja pasar, sabiendo el historial, y la personalidad que tiene, Ricardo Caruso Lombardi. Hola, ¿cómo va? Sí, te soy sincero, hoy, se habló un poquito, eso en la práctica, molestó, molestó mucho, pero bueno, te soy sincero, de mi parte, no, no, no me interesa, lo que diga Caruso, cada uno sabe, nosotros sabemos, que dejamos todo dentro de la cancha, y que nunca vamos a ir para atrás, y que bueno, yo en el personal, lo dicho Caruso, prefiero evitarlo. Perfecto, Nicolás, bueno, te queremos agradecer, por estos minutos, desearte lo mejor, y bueno, mucha suerte de cara, a lo que viene. Bueno, muchas gracias, y saludos a todos, y nada más. La palabra de Nicolás Bertocci, jugador de Patronato de Paraná, que ganó en su pasado partido, 2-1 sobre Atlético de Rafaela.